Sí, el último miércoles estuvimos inaugurando la obra de la gobernación, verdad, sobre la doble avenida de General Marcial Samaniego, entre la calle Asunción y Valbuena, que asciende a los 6.000 metros cuadrados de Aboquinaos, no Empedrado, sí, 6 kilómetros, donde estuvieron presentes los colegas, principalmente de la bancada colorada, estuvieron todos, y acompañándonos ahí junto al gobernador para esa inauguración, donde recibimos la bienvenida de ese barrio, San Antonio Inmaculada, barrio Apa, los vecinos muy contentos por la obra, es un progreso enorme para esa zona de la ciudad de Bellavista Norte, ya que se encontraba medio, como se dice, en el fondo de la ciudad, esa es el lugar, y une a muchos barrios, y eso es interesantísimo, y Bellavista está muy contento por las obras que estamos realizando, la gobernación. ¿Cuánto se invirtió en estos 6 kilómetros de Aboquinaos? Eso se invirtió, hay un 1.580 millones, pero hay un sobrante que se está haciendo en la cancha de carrera sobre Benjamín Costán también, que será remitido para ese fin, sería doble avenida y se estará haciendo más de 5 cuadras de Aboquinaos también, sobre la calle Benjamín Costán. Ahora la bancada liberal, ellos cuestionan de que hay dos cuadras que faltó por hacerse, de que podamos importarles. No, los pagos se hicieron sobre los 6 mil, el proyecto está sobre 8 mil, y por eso justamente esa diferencia en una licitación se va a pasar a la siguiente cuadra. Nosotros estamos controlando muy de cerca todas las obras, todos los pasos del gobernador, y hasta el momento, con los cuatro meses del balance que aprobamos la semana pasada, creemos que está trabajando muy bien, haciendo mucha obra. Acá, por ejemplo, en Provisión Santa Ana se hizo mucho empedrado, en Bellavista, ahora está previsto 2 mil cuadras de, o sea que 2 mil metros de adoquinado ahí en, empedrado en San Capitá, en 2 mil metros en Capitambado, si no me engaño, en Carapá, y también 2 mil metros, y también en Cerro Corá, más de mil metros. Entonces, creo que se está trabajando de forma correcta nosotros mismos, ¿verdad?, como Contralor, tomaremos cartas al asunto en su momento, si es que algo anda en forma irregular. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro departamento mejore, queremos que las ciudades mejore, yo por ejemplo, en mi caso, en especial mi distrito, y todo lo invertido allá, vamos a controlar metro por metro, para que podamos realmente llevar los beneficios a nuestra gente. Y el distrito es que se convirtió en una ciudad turística, ahora con la que tendrá un estudio, y ahí está el resultado, 6 a 3. Entonces, eso es lo que es, la mayoría decidimos. Sí, exactamente, tenemos una excelente playa, una ciudad que está creciendo bastante, muchos turistas por los fines de semana, principalmente se van acá de Pedro Juan, vienen de Asunción, de San Pedro, de Concepción, y le invitamos a todos para que podamos, nuestra playa, nuestras playas, y los poderes más, y un punto turístico interesante se lo vio hoy a vista en el momento, siempre hay un conjunto también en la economía, que es de vital importancia para así crear un puente de trabajo, que es lo más importante en una ciudad y en un país. ¡Gracias!